Bueno, estamos con el Subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, con Daniel Puello y con Fabiana Cienra, a cargo de la Dirección de Educación, también del municipio. Bueno, Daniel, para dar cuenta de un nuevo Juntos a Jugar este fin de semana. Así es, el próximo sábado uno de los eventos que para nosotros como gestión nos une, porque trabajamos un montón desde diferentes áreas, como lo es educación, cultura, y a partir de ahí empezar a generar un montón de actividades y cuestiones que hacen al Juntos a Jugar. Ya tenemos muchos seguidores que recorren la ciudad también con el programa y este fin de semana puntualmente vamos a estar en Emilio Mitre, en lo que es el playón deportivo del barrio Emilio Mitre, en la avenida Arias y La Plata. Así que la verdad que esperamos a todos para que pasen una tarde distinta, diferente, en familia, a jugar. Son muchas las propuestas que pertenecen a deportes y recreación, muchos juegos, muchos 3x3 de básquet, más ahí que tenemos el playón, muchos fútbol reducido. Bueno, en base a eso pasan las actividades deportivas. Desde la parte de educación tenemos la Plaza Blanda para los nenes, para los bebés, los más chiquititos. Después tenemos diferentes, en la carpa de educación, diferentes actividades como pintar, amasar. Hay juegos como tatetí, memotes, hay un montón. Y lo que se va a agregar este fin de semana es lo que estuvimos trabajando el fin de semana con seguridad vial. Vamos a trabajar una propuesta de seguridad vial para seguir dando respuesta a la sociedad de esta problemática tan importante que nos ocupa a todos en la ciudad. Bueno, los esperamos a todos para disfrutar en familia. Es en Emilio Mitre, el sábado 23, de 14 a 17 horas. Bueno, los esperamos a todos.